Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. La minería responde a un proceso de extractivismo complejo, pero responde a un proceso de producción de mercancías a escala mundial. En todos estos contextos, pues es necesario replantearnos el proceso si realmente lo que está en el centro de la discusión del militar, que todos quieren hablar del militar, es el desarrollo económico y el crecimiento económico, y no la justicia y la dignidad de los pueblos y las personas que habitan en un territorio. ¿Por qué tiene que prevalecer el argumento de que es dignidad pública, porque eso, lo que hacen las economías es algo muy tramposo, que es que todo es sustituible por dinero. Yo soy compañero de Niabatlán, el entusio popular nos ha venido a cuestionar de una mejor manera todo este planteamiento que viene desde los pueblos campesinos y que se da a partir de, en el caso de Niabatlán, del segundo encuentro, que dice no a la minería y sí a la vida, que tuvo lugar en febrero del presente año. A partir de ese llamado que se hizo en aquel encuentro, varias comunidades, varios pueblos empezamos a caminar, a retomar todas estas defensas, todas estas realidades campesinas que han sido dejadas de lado por los gobiernos durante más de 20 años. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa EDUCA,